Sí, ilusionante, porque además es el primer partido en casa que tenemos. Empezamos muy bien la liga con un campo difícil en San Sebastián y tenemos nuestro primer partido en casa contra un rival muy bueno que sabemos la calidad que tiene y estamos preparados para jugar el partido mañana. Además, el campo, yo creo que toda la afición va a venir al campo y eso es muy bueno para nosotros, como siempre, ver el campo lleno. Puede pasar de todo hasta el día 31, puede pasar de todo. Jugador, como el otro día te decía, que no va a venir esto seguro, pero luego es que puede salir, sí. Y eso sí, hasta el día 31 puede pasar de todo. Luego la plantilla hoy en día es esta y estoy contento con los jugadores que tengo, de todas formas. Hay jugador lesionado, hay jugador que no ha vuelto todavía. Somos bastante y la temporada va a ser muy complicada y vamos a necesitar de todos los jugadores. Todos los jugadores. Es verdad que ha jugado menos y puede ser un problema, pero lo que yo intento es hacer siempre que los jugadores son importantes y James es igual que los demás, ¿sabes? Sí, algo estoy haciendo de bien, seguro, pero sobre todo es el jugador propio mismo que trabaja, que se lo han ganado ellos, trabajando todos los días. Y bueno, cuando cada uno aspira a eso, a jugar con su selección, con su país, porque es muy, muy, muy importante. Yo he sido jugador y, bueno, el club es lo mejor. Bueno, además estar en este gran club, que es el mejor del mundo, pero luego el país es también una cosa importante, la selección. Y se lo ha ganado cada uno, ¿sabes? Siempre trabajando, sí, todos los días. Sí, es el camino a seguir porque además, bueno, vamos a encontrar otro rival complicado, que juega bien al fútbol, que sabemos que son gente que le gusta jugar y, bueno, la idea nuestra es siempre la misma, es que tenemos el partido en casa, el primero, y queremos, antes de nuestra afición, hacer el mejor. Entonces vamos a intentar salir bien, fuerte, y intentar conseguir los tres puntos. Amorata. Sí. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo y, bueno, si él puede meter un gol mañana, perfecto. Pero yo creo que es muy contento con el trabajo que hace. Está además, como yo lo decía el otro día, físicamente está mejor, está trabajando bien, está en una buena dinámica y él es uno que siempre ha luchado, ¿sabes? Que corre y que tiene esta parte importante cuando no tiene tan bien el balón. Y lo que yo le voy a pedir es siempre lo mismo y mañana igual. Que siga en esta línea. Y si mete un gol, mejor. Para mí son todos importantes y van a jugar todos. Esto es lo que yo pienso como entrenador, son importantes y lo van a hacer. Como tú dices, Cristiano no está jugando, Karim no está jugando, juegan otro, lo están haciendo bien. Y cuando van a estar todos, tomaré decisión de quién va a jugar, sobre todo del once. Y ya está, esto no va a cambiar. De toda la forma. ¡Gracias!